¡Seguimos, seguimos, seguimos con la pasión de la lucha! ¡Continúa lucha extrema! Tercera fecha de la temporada 2016. Todos en busca del cinturón de campeón argentino que hoy lo tiene. A bazooka 13, como dueño y señor de esta trupe, es el campeón. Y ahora se viene el segundo combate de esta tarde en la pantalla de QM. Aparece uno de los más letales. Aquí está Joe Frank, el American Ninja. Uno de los luchadores que ha dejado su sello en la temporada 2015. El de la agilidad extrema. El que demuestra movimientos que son imposibles para el resto de los mortales. Catana en la cintura. Sobre el cuadrilátero. Joe Frank, el American Ninja. Preparando el habitual, ingresó. Y aquí está el rival de Ninja, otro debutante. Aquí está Shardifan. Aquí está Shardifan. Otro debutante. Ya se está haciendo costumbre. Que se amplíe la trupe. Shardifan. Ante un difícil. Joe Frank, el American Ninja, experimentado luchador. Veremos que vamos a hacer esa empeña. Veremos que se traiga entre manos. O mejor dicho, entre mangas. Se hagan el fan. Rodrigo García Rosendi. Llevando adelante la revisión de rutina. Se niega el Ninja. Sobra la situación. Y ahora sí. Shardifan debuta frente al experimentado Joe Frank, American Ninja. Y se larga la segunda lucha con el relato de Daniel Moreno. Muy bien. Tenemos otro debutante. En esta tercera fecha estamos hablando de Shardifan. Que medirá fuerzas ante Joe Frank, American Ninja. Que tuvo la oportunidad de ser el que desafió al campeón Basoka 13. Pero todavía no tiene la oportunidad de alzarse con ningún título. Sin embargo, hoy se está alzando momentáneamente con el triunfo de esta lucha. Lo tiene tendido en el suelo al debutante Shardifan. No sorprende la velocidad de Joe Frank a Shardifan. Combinación de golpes. Busca dejarlo al Sinagre. Está golpeando en la zona baja. En el flexo solar. Debajo de las costillas. Y quiere ganar por devolución del Ninja. Lo lleva contra el ejerero. Y ahí está. La movilidad, la agilidad. Los movimientos propios. Retumban el castigo que le está dando Joe Frank, American Ninja. Shardifan en su debut. No le ha permitido todavía demostrar nada a Shardifan. Está sufriendo y bastante. Una y otra vez lo castiga Joe Frank, American Ninja. Ahí estaba, esperándolo. Y ahí está. Ahora sí. Shardifan empieza a demostrar por qué pertenece al staff de lucha extrema. Comienza a mostrar movimientos interesantes. Shardifan fue con una tijera en la esquina. Y ahí está el cate. Que impacta en el pecho del Ninja. Que comienza a sentir el castigo. Ahí está ahora. Lo pone de pie. Bien el derechazo. Una y otra vez por parte de Shardifan. Lo va a llevar contra las cuerdas. Pero el que queda contra las cuerdas es Shardifan. Sin embargo, agilidad, destreza. Ahí estaba. Lo atacaba por la espalda con patada. Joe Frank, American Ninja. Ahora tendido en el suelo del guadirante. Busca altura Shardifan. Desconcentrado Ninja. Vuela y ahí está el calenángel. Y se viene la cuenta. Interesantes movimientos muestra el debutante. Llega a dos. Escoteo de Rosendi. Sigue con vida Joe Frank, American Ninja. Ahora sí. Shardifan está demostrando. Pero no. Ahí lo ataca. Una vez más. Joe Frank, American Ninja. Que aprovechó esos segundos en la lona. Para juntar energía. Y ahora está. Chávez de sumisión. Chávez de sumisión. Se va a rendir. Yardifan todavía no. No, no. Tiene todavía. Tiene resto para dar. Busca la lesión en el hombro. Quiere desbloquear del hombro. Le va a romper el brazo a Joe Frank. Por favor, haga algo Rosendi. Está en el reglamento. Ahí lo castiga. Primero con golpes de rodillas. Luego con patada de lleno en el pecho. Ahí lo tiene en el esquinero. Joe Frank, American Ninja. Lo lleva contra el otro esquinero. Lo ataca una vez más. Otra vez más. Busca el golpe. El impacto. En el mismo lugar. Le marca el árbitro. Correcto. Está en cuerdas. Está tocando cuerdas. Sin embargo, no hace caso Joe Frank. Ahí lo va a levantar. Lo va a levantar. Yardifan en su debut. Sufriendo ahí bastante. Tiene en frente suyo un rival muy importante. Estamos hablando de Joe Frank, American Ninja. Que volaba desde la tercera de las cuerdas con un golpe de codo en el hombro derecho de Yardifan. Que sufre y se retuerce el dolor. Eligió el blanco para castigar al ninja. Se concentra en el brazo derecho de Yardifan. Y así golpea. Y así quiere destruir. Donde pone el ojo pone la canada. Y va en busca de la victoria. Ahí viene uno, dos. No. Todavía no. Logra parar el corteo. El corteo Yardifan. Lo pisa ahora. Viene una vez más el corteo. Pero no. Todavía no. Buena ninja le dice. El público presente. Como seguramente también estará enojado el público. En sus hogares. A través de la pantalla de QM. Con esta segunda temporada de lucha extrema. Tercer programa. Tercera fecha de este nuevo torneo. Ahí está. Ahí se recuperó. Sacó el derechazo. Sacó el golpe de antebrazo. Va a buscar la complicidad de las cuerdas. Y vino una tijera. Impresionante. Ahora una vez más. Busca otra tijera. Cae Joe Frank. No se esperaba esta reacción por parte de Yardifan. Vuelve a golpearlo. Y ahí está. Ahí está. El debutante. Destrozando en este momento. A Joe Frank 1, 2. A la perfección. Puso las cuerdas el debutante. Montala por aquí. Amarejo por allá. No lo puede agarrar el ninja. Y busca apoyo del público Yardifan. Va inclinando la balanza y empareja la lucha Moreno. Así es lo que en primera instancia era para el ninja. Ahora es para Yardifan. Sin embargo, el ninja una vez más castiga de manera severa. Como lo sabe hacer. Como lo demostró durante toda la temporada anterior de lucha extrema. Ahora haciendo lo mismo ante Yardifan en su primera lucha. En esta nueva temporada de lucha extrema. Ahí está. Otro que maneja a la perfección el uso de las cuerdas. Es precisamente Joe Frank American Ninja. Y así es como tomó envión para castigar. Con mayor rudeza a Yardifan. Se arrastra en el ring como una cucaracha. 6.19 gentileza de la casa. Y me parece que se va a dormir Moreno. Bien el conteo 2. No. Todavía no. Todavía no. Dice Yardifan. Quiere continuar la lucha. Yardifan. Joe Frank se enoja. Quiere liquidarlo de una vez por todas. ¿Podrá? ¿Podrá? ¿O todavía tendrá algo? Un poco más de energía. Yardifan para tratar de dar vuelta esta lucha y alzarse con el triunfo. Ahí está. Si hablamos de agilidad también la tiene y la demuestra siempre Joe Frank American Ninja que es lo que está haciendo ahora. Velocidad y agilidad. Dos palabras que le quedan bien a este luchador. Uno de los más rudos con los que cuenta lucha extrema. Sin embargo Yardifan saca el derechazo. Una y otra vez. Y ahora le destroza la cabeza contra el cuadrilátero. Lo llama. Lo provoca. Y ahí va. Una de las tomas preferidas por lo que está demostrando en esta jornada Yardifan. Es la tijera que la maneja a la perfección. Pero ahí lo tiene enfrente a Joe Frank American Ninja que no se va a dar por vencido nunca. Por el contrario. Cuando parece que está todo liquidado. Él todavía tiene energía. Y lo demuestra. Ahí sacó un derechazo. Otro más para que Yardifan no logre su cometido. Ahí está. Espectacular ingreso al cuadrilátero de Joe Frank. Viene al conteo. Uno, dos, tres. Dijo tres el árbitro. Termina la lucha. Hay un ganador. Y el ganador es Joe Frank American Ninja. Ganó el Ninja. Interesantes movimientos de Yardifan. Más que el joven manos de tijera. Es el joven piernas de tijera. Estuvo haciendo esa toma durante todo el combate. Supo llevarlo el Ninja con la experiencia. Y ahí está. Joe Frank American Ninja pide la palabra. En este momento voy a dejar un mensaje para Basoka 3. Visto para vos, Basoka. Que la otra vez me ganaste gracias a la ayuda del título. Quiero mi revancha por el título. Ese cual hoy lo tiene gracias a mi título del abogado. Te espero en la revancha y la próxima pelea con la voz. Mano a mano. Sin que se ve a nadie. ¡No! ¡Oh! Está planteado el desafío. Quiere revancha a Joe Frank American Ninja. Va en busca del título en el mascarado. Y nosotros vamos en busca de la pauta. Y ya venimos. En la pantalla de QM. Con más lucha extrema. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!